Un día me eché a las calles dispuesto a cambiar de vida Me había visto en el espejo y no me reconocía Podría estudiar otra vez, me dije, filosofía Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida Así que dejé mi trabajo, dejé de pareja e hijos Vendí mi coche que viene en ropa, continuí poros Ahora lo entiendo todo Ahora soy feliz Siendo una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Tan pronto se hizo de noche entre el bar de la arena Me vi como una compañera de mi antigua oficina ¿Crees que estoy loca? Me dijo Mientras reía Y una pequeña lágrima se escurrió por mi mejilla Entonces fuimos a su casa Y fingimos lo que hacen los perros Lamiéndonos las heridas Justo después de corrernos Fue como subir a una gloria Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Siendo una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Y allí salí dispuesto a destruir la mañana En busca de gente que me explicase ¿Qué pasa en España? ¿Por qué nos cobró en envidia? Pasando de que tanta fiesta ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol En la democracia y la siesta Y en lo que distingue a una persona de una gastia Tengo la cara que me merezco Tengo el país que me merezco Y ahora soy feliz Siendo una extraña euforia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Hoy era un día para empezar desde cero Hoy era un buen día para hacer un parámetro completo Hoy mi viejo podría haber cambiado mi destino Y lo único que he hecho es ser borrachado y ser cretino Es una triste historia Y ahora soy feliz Siendo una extraña euforia Ahora soy feliz Estoy sí, que es la gloria Muchas gracias, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!